Tu saldo está a punto de botarse No, tu saldo se acabó Tu saldo se ha acabado Tu saldo ya valió queso Tu saldo ya valió queso Te mamaste todo el saldo Te has mamado todo el saldo Te has mamado Te sugerimos que nos mames más para volverlo a mamar. ¡Vengaste mamado! ¡Andar mamando! ¡Vengaste mamado! ¡Estoy transmutando! ¡Este güey va nominando! ¡Ya puedo besar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es que no va aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo lo dijo! ¡Que fué la noche! Te has mamado a todo el saldo, nos veimos, te aplicas una recarga, te sueles, y me sigas mamando. Nos puse atención a las 5 minutos, a hacer cuenta que acabo de llegar, nos puse atención a las 5 minutos, y parece como que acabo de llegar así, que se está riendo. Te has mamado a todo el saldo, porque te han querido mandarlo a la vez, ¿cómo lo hice? Te has mamado, güey. Ah no, yo soy primero. Mira, güey, Robocos. Te has mamado, güey, pretendas que una vieja mejor. ¿A quién se durmió el fondo? ¿Cómo a las 10? Sí. No, no es más, se durmió a las 11, yo creo a lo mucho. Después de que se fue Karen, hijo de mí. Ah, ya estaba dormido. No, 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 no. Chocón, güey, no aguantas nada. Ya todo despierta, todo, güey. Güey, me desbele. Déjenme los tibios. No, este es mi jugada. ¿Eh? Ya he jugado. A la escuela, güey, la primera. Ya castarás más. A la escuela, castarás, güey. Tampoco? Hasta las 10 y media. Ay, güey. Hasta las 7 y media. Si. Tanto dicen, déjate de mamadas, güey. Te mamas. El Pog bailo esto, por si tú nos borres lo. ¡Wey, por si esto es un robo cojo! No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dejate de mamadas, güey. Ya lo, no, no, no. Sí. Estaba echado el otro. Ponte a cantar mamadas, güey. Si. Es mamado Chucky Es camarada Chucky Es camarada Chucky o no es chico Es camarada Chucky o no es chico Te manda a dar la cara Te manda a dar la cara Es que me estaba a su chico Lo es primero we Dejaste de mamado we Si te has mamado te vas a salvo No es chico Castor Castor mismo Tienes saldo No we no oye usted Te has mamado todo el saldo No Te sugerimos que sigas mamando mas Quien vas a castorear estas depredado Me hablaban a las 11.40 me miran un muchacho Y estaba dormido No De donde? De mi ya sabes que? Tu mamá Si Chucky Esta la bebe Chucky Esta la bebe Chucky Estar mamando Esta es la verga we De que estar mamando No me he rido tío tío No me he rido tanto No me he rido tanto Desde la mañana No me he rido tanto No me he rido tanto No me he rido tanto desde la mañana Es que la mañana Como? Como se la baño? Por que? Es que? Estábamos en el No? No me he rido tanto